Calir Michel, tú vas a la misa el próximo jueves a La Vega a acompañar al presidente Luis Abinader. Yo veo muy bien este anuncio, con tiempo anuncia el presidente estará en La Vega, en los actos de culto a la Virgen de las Mercedes. El día no laborable, es bueno recordarlo. Lea lo sabe y Consuelo también. En eso, en eso, la religión la... Para que no hagan como el pasado Viernes Santo. La iglesia no relaja con eso y no anda aceptando que le prorroguen o le posterguen sus fechas porque nadie sabe para qué entonces son los días que se conmemoran. Ese día de la Mercedes, punto. Y eso es inamovible. Así deberían ser otros días de festividades patrias, de celebración de la dominicanidad. Pero bueno, vamos con los temas que nos ocupan el día de hoy. Por supuesto, ya Aníbal ha tocado una parte importante, por ahí empezaba el toque de queda que va desde nueve de la noche hasta cinco de la mañana. Yo siento que fue una ponderación efectiva y correcta por parte del gobierno. La primera dama, doña Raquel Arbaje, fue la primera que dio cuenta de que efectivamente esa era la línea a seguir. Y yo creo que ahora... La fuerza del quitero, Calil. Usted la definió así. Pero yo creo que se aplicó la fuerza verdad de la razón en esa dirección y que esto en modo alguno puede significar el hecho de prorrogar la salida, sino que sencillamente se está dotando de un espacio mayor para que el dominicano, que ya vive sometido a un fuerte estrés de antemano con esta situación asiaga, pues pueda llegar a su casa con cierto nivel de sosiego, pueda salir de su trabajo cinco o seis de la tarde y disponer de tres, cuatro horas para poder llegar. Aprovechemos esto y no malversemos la flexibilización que da la autoridad, que no se trata de conculcar derechos porque me da la gana o por hacerme el odioso. Es para preservar el activo más importante del ser humano, señores, que es la vida. No perdamos de cuenta eso. Aunque estemos en nueva normalidad por COVID, no podemos soslayar este tema. Ahora bien, hay algunos aspectos que son del quehacer diario y que no nos dejan de sorprender. Por ejemplo, tenemos que hay un nuevo director en la Dirección General de Seguridad, de Tránsito y Transporte, la DGC, el ingeniero, el general Ramón Antonio Guzmán Peralta. Y digo esto que qué bueno que hay una nueva designación para que, al igual que el discurso de campaña del presidente Luis Abinader, que era no un cambio de partido, sino un cambio de modelo, también se implemente un cambio de modelo de gestión en lo que es el tránsito y transporte en sentido general, bajo la dirección del general Ramón Antonio Guzmán Peralta. Y lo digo porque, señoras, señores, el absurdo más grande al que hemos podido asistir los dominicanos en cuanto al tema del ordenamiento del tránsito, por lo menos en la capital dominicana, tenemos un tiempo viéndolo con unos jodidos conos que ponen, mamé y color lumínico, en las entradas de los túneles que se paran en la Kennedy, en la 27 de febrero, Ortega y Gasset, etc. Y digo que es un absurdo porque la inserción de estos conos que hacen prácticamente invisible, inviable, inusable los pasos a desnivel a superficie, pues generan una situación de distorsión. La razón por la cual se construye un paso a desnivel o elevado es sencillamente para evitar tener que detenerse en la intersección que usted pueda tomar en cualquier momento de la vía, pues se mete, evita el semáforo y cruza. Estos conos sencillamente hacen inusuales, inmanejables el hecho de los pasos a desnivel, porque usted cuando tiene un cono que no le permite pasar, genera un cuello de botella terrible en donde pasa, por ejemplo, como en la 27 de febrero entre Ortega y Gasset y Avenida Tiradentes en el sentido este o este. Si usted viene desde la Máximo Gómez y va hacia la Nuñez de Cáceres y no pasó por el elevado que está en la Máximo Gómez, sino que esa superficie, usted tiene que obligatoriamente tomar el semáforo de la Tiradentes para entonces poder pasar. Y muchas veces está el carril dividido por estos conos del paso a desnivel vacío y el otro sencillamente acogotado, lleno, entaponado. Eso es un absurdo que niega una inversión enorme del Estado Dominicano y que niega la razón de ser de estos pasos a desnivel. Por eso yo espero que de una vez y por todas esta gestión del general Ramón Antonio Guzmán Peralta, pues de una vez y por todas quite esos malditos conos de ahí que no sirven para nada. Pero perdóname, Calil, perdóname. Venga, venga. Ay, 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 Dios mío, no. Venga, compañero. Yo he dicho aquí varias veces, creo que tú todavía no estabas en el programa, que conozco de soluciones más decentes y dignas que esos conos. Conozco soluciones. Tú vas a España y encuentras divisiones en avenidas como esta que necesitan llevar a un carril a la gente, porque es una locura no llevarlo al carril. Tú quitas esos conos de ahí y lo que pasa en la 27 de febrero con Tiradentes es una locura. Eso es verdad, hermano. Si tú quitas los conos en la Kennedy debajo, desde que tú cruzas Teleantilla hasta la Lope de Vega, es una locura. Pero es que no me permito. Pero yo creo, perdóname, pero yo creo, eso fue un pleito que yo tuve con Felipe Romero cuando pusieron eso, que Felipe no quería los conos. Bueno, óyeme, patrón, eso es inviable. Galil, hay que hacer una división permanente. Lo de los conos yo no estoy de acuerdo por una razón. Es indigno, sí, al general, al general que han puesto ahí que, óyeme, mal mensaje está dando Luis. Primero un decreto el 16 de agosto y otro ahora. Esto está duro. Pero bien, Luis, eche para adelante, patrón. Este gobierno es suyo. Nombrando ese general, ahí está dando un mal mensaje. Bueno, los conos, resulta indigno ver a un personal por la mañana, amanecer de madrugada poniendo unos conos en la calle. Resulta indigno ver a un personal de DGC vigilando los conos, vigilándolo. Se pasan el día completo vigilándolo, es verdad, eso es indigno. Pero peor todavía, 7 de la noche, 2 o 3, DGC con un camioncito, indigno, gente recogiendo aquellos conos, gente que está cansado esa hora, pasaron el día cogiendo sol allí. Coño, para ir a esa vaina, eso es indigno. Yo no acepto esa vaina. Si el general Guzmán busca otra solución, yo lo felicito. Pero lo que no se puede es deshacer de la administración y el encarrilamiento a la gente. Patrón, patrón, escúcheme bien y abra su mente, mi querido patrón. Lo que usted está planteando. Se me está diciendo bruto a mí. No, ya lo que le estoy diciendo, porque usted está sancionando la operabilidad de una medida que es equivocada naturalmente. ¿Por qué? Porque lo que usted está planteando, asumamos su criterio y coloquemos muros de Jersey, de New Jersey, ¿no? En vez de los plásticos. Plásticos, que los plásticos, no importa. Usted está planteando generar una vía rápida, exclusiva, exclusiva, que sencillamente atraviese la ciudad sin que esto pueda servir el propósito para lo que se hizo. Porque sencillamente le quitaste, en el caso de la 27 de febrero, dos carriles, estrechaste la vía que obliga a tomar a la gente el semáforo. La idea de hacer esa obra del paso a desnivel es que más gente pueda pasar por el paso a desnivel y que la hora de espera, el tiempo de espera, sea menor en la intersección, por vía de consecuencia, agilizando el tránsito. Es que más que un paso a desnivel, para mí esa solución de la 27, más que un paso a desnivel, es un distribuidor. Pero vamos a hacerle una pregunta a usted, patrón, ya que lo está planteando. Por los tres niveles que contempla. ¿Qué sentido tiene, qué sentido tiene en la intersección de la 27 con Tiradentes, en el sentido este o este, que la gente que viene desde la Gómez, desde la Lopuerto Navarro, no pueda, por arriba, no pueda tomar esa intersección? O los que doblan del Ortega hacia la derecha. ¿Por qué el que dobla del Ortega a la derecha en la 27 hacia el oeste tiene que tomar obligatoriamente una cola que llega desde la misma Ortega a ser hasta la Tiradentes porque no puede meterse por debajo? Entonces el carril vacío, el otro. Explíqueme eso. Ahí hay tres problemas que se generan, Calil. Número uno, la salida del metro en la Máximo Gómez. Número uno. Bien. Yo quiero que tú veas la cantidad de personas. Es una de las puertas de los dos. ¿Qué más gente coge? ¿Qué más gente entra? Sí, sí, sí. Y la de la Kennedy, aquí arriba con López de Vega. Dos. Una parada de... De buses. De carros. De Omsa. Ahí, ahí abajo. No, una parada de carros. De Omsa también, sí. Ahí de los dos. No hay AME que se atreva a inventar con un chofer de eso ahí. Yo he visto ahí AME que han tenido que coger golpe. Ahí adentro. Yo vi un AME esta semana sacarle un puñal a un chofer. Yo recuerdo que le cortó la mano a otro en una trifulca. Ahí, en la 27 con Gómez. Con Gómez. Sí, ahí eso. Los dueños de esa parada son los Conchitas. Los Conchitas. Pero que es otra cosa lo que estoy diciendo. No. ¿Por qué se genera el tapón? Porque esa es una parada de tránsito. Entonces, tú no puedes pararme a mí, abrir todo. Coja usted por donde usted quiera. No, encarrila a la gente. Porque si yo voy a seguir derecho. Es que es al contrario, patrón. Porque oígame qué pasa. Vamos a dilucidar esto. Yo vengo bajando en el sentido norte-sur. O sea, desde la Kennedy para el malecón en la Máximo Gómez. Doblo en la 27 de febrero a la derecha. Como quien va para la Lincoln, la Churchill. Y yo no puedo, yo no puedo tomar el elevado. O sea, meterme en carril para el elevado. O mejor dicho, el paso del nivel que esté la tiradente. Yo tengo que hacer una cola. Perdón. No, ahí no. En la Leopoldo Navarro, sí. Ahí no. Óyeme. No, ahí en la Máximo Gómez tú entras. Yo la uso todos los días. Óigame, compadre. Yo tengo que hacer una cola. Una cola. Pero está bien, supongamos que ahí se pueda. No lo puedes hacer el Ortega y Gasset. Yo tengo que coger una cola. Desde la misma Ortega y Gasset hasta la tiradente para cruzar esa intersección. Cuando tengo vacío todo el proceso de los dos carriles que sirve el paso del nivel. Que es un absurdo porque la razón de la obra es que la gente justamente, si dobló a la derecha, pueda meterse por debajo y no haga el tapón, papá. ¿Tú entiendes? No, no, no. Es un absurdo. Por eso, por eso, yo espero y aspiro a que el general Ramón Antonio Guzmán Peralta pueda tomar a bien la recomendación hecha no solamente por nosotros, sino por varios estudiosos profesionales del urbanismo y de la arquitectura, porque es una negación de los elevados. Y finalmente... Déjame finalmente para el próximo segmento, Calil. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Que así sea. Y lo retornamos ahí, por favor. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa.